Una vez más, el alcalde José Ignacio de la Andalucía ha denunciado los retrasos en la conexión ferroviaria con la capital. Un nuevo retraso, en esta ocasión de una hora, ha provocado indignación entre los usuarios. El alcalde ha explicado que es incomprensible que Renfe haya anunciado que próximamente conectará Madrid con las capitales europeas, mientras se muestra incapaz de solucionar los problemas de la línea de Algeciras. Otro día más, otro día más con una hora de retraso del tren de Madrid-Algeciras. Unas veces el retraso de Algeciras-Madrid por una causa, otras veces es porque los vagones se estropean, porque la máquina se avería o porque no tenemos suficientes maquinistas en esta línea para que hagan los turnos de descanso. Está haciendo Renfe una publicidad que es capaz, dentro de poco, de tener unión de Madrid con distintas capitales europeas. Madrid-París, Madrid-Burdeos, y no es capaz de unir bien, en condiciones, dignamente, Madrid con Algeciras, Algeciras con Madrid. Es, de verdad, una auténtica vergüenza. Y tenemos que seguir protestando, protestando y protestando hasta que nos hagan caso.